Hola profes, bueno en esta sesión os voy a explicar cómo podéis crear rúbricas de evaluación directamente desde Google Classroom porque sé que muchos y muchos de vosotros utilizáis las rúbricas para evaluar trabajos y si lo hacéis manualmente o con una hoja de cálculo puede ser bastante laborioso a no ser que utilicéis otro tipo de herramienta que os facilite la evaluación con rúbricas. Bueno pues en Classroom directamente podemos evaluar muy fácilmente con rúbricas si previamente las creamos en Classroom. Bueno pues mirad, me voy a ir a esta clase con este usuario en el cual yo voy a crear por ejemplo una tarea, ¿vale? Le voy a llamar tarea prueba rúbrica y mirad que aquí tenemos lo que se le denomina en Classroom guía de evaluación. Entonces yo aquí tengo la opción de crear la guía de evaluación, reutilizar una guía de evaluación o importar de hoja de cálculo. Mirad, importar de hoja de cálculo está muy bien, pero en esta sesión no os lo voy a explicar. Simplemente deciros que tengo que tener la rúbrica en una hoja de cálculo con el formato exacto que Google Classroom crea cuando exportas la guía de evaluación, ¿vale? Es decir, tiene que ser un formato muy específico. No sirve importarlo desde cualquier hoja de cálculo donde tengamos creado una rúbrica, ¿vale? Yo aquí podría reutilizar la guía de evaluación porque ya tengo creada alguna, pero en este caso os voy a explicar cómo crearla directamente. Bueno pues fijaros que aquí me permite utilizar puntuaciones, ascendente o descendente, normalmente yo lo voy a poner en descendente y aquí vamos a poner pues los distintos criterios. Voy a poner criterio 1, aquí pondríamos la descripción, ¿vale? Voy a hacer una copia de esto para facilitar. Los puntos aquí por ejemplo vamos a poner 10, sería el excelente, sobresaliente como vosotros queráis. Aquí pondríamos la descripción de excelente para este criterio e iríamos ampliando niveles, pues 7, aquí pondríamos notable, descripción de notable. Aquí pondríamos 5, por ejemplo, suficiente, ¿vale? Y aquí pondríamos pues la siguiente, por ejemplo. Vale, y aquí podríamos seguir añadiendo, podríamos añadir un cuarto, un quinto nivel, por ejemplo, sería el muy deficiente, ¿de acuerdo? Veis que a medida que ponemos puntos aquí, aquí también va a ir añadiendo. Yo puedo coger y duplicar el criterio, de tal manera que me podría facilitar la creación de la rúbrica, ¿vale? Y aquí podría poner todo el descriptivo y volver a duplicar. Y veis que añadida, a medida que vamos añadiendo criterios de evaluación para esta rúbrica, aquí va aumentándole los puntos. Bueno, pues fijaros, yo de momento lo voy a dejar aquí, simplemente para que lo veáis como muestra. Si yo dejo aquí esta calificación en 30, le voy a dar a guardar. Yo la actividad la voy a calificar sobre 100, ¿sí? Pero yo en mi rúbrica he puesto 30 puntos, ¿vale? Bueno, pues de momento la voy a dejar así, crear tarea. Crear. ¿Cómo lo vería como estudiante? Pues me voy a ir a mi otro perfil. Fijaros que automáticamente ya ha aparecido aquí esta tarea. Yo aquí lo estoy viendo como estudiante. Voy a darle a ver tarea. Y fijaros que aquí yo simplemente veo los criterios de evaluación. Veo que cada criterio de evaluación pesa 10 puntos, 10 puntos, 10 puntos, en total 30. ¿Vale? Si yo quiero ver cuáles son los descriptores de esta rúbrica, tendría que pinchar aquí para ver los descriptores que ha puesto mi profe. Simplemente pincharía aquí, pinchando. Puedo ver exactamente los descriptores. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaros. Yo tengo aquí otra rúbrica que ha creado mi profe. Y no es esta, sino que es esta. Y fijaros que aquí si yo pincho en ver tarea, aquí me dice mi profe que suba una presentación. Y aquí fijaros que mi profe no ha calificado de la misma manera, no ha ponderado de la misma manera cada uno de los criterios de evaluación de esta rúbrica, sino que este pesa 10, este pesa 10, este pesa el doble y estos dos pesan el triple de estos dos. Como os decía, si yo quiero ver los distintos descriptores, pues yo pincho sobre el criterio y puedo ver exactamente cuáles son los descriptores de los cuatro niveles que mi profe ha puesto para este trabajo. ¿De acuerdo? Aquí los podré ver perfectamente. Bueno, pues voy a añadir una presentación, voy a elegir una desde mi Google Drive. Voy a poner, por ejemplo, este y le voy a dar a entregar. Ahora, ¿cómo va a calificar mi profe esta tarea? Bueno, pues voy a refrescar como profe. Voy a ver los trabajos que me han entregado. Aquí tengo este estudiante que me ha entregado su tarea. Voy a ver lo que me ha entregado. Bueno, y fijaros que yo ahora estoy viendo, por ejemplo, la presentación de mi estudiante y lo que tengo que hacer es calificar. Bueno, pues simplemente fijaros que aquí voy a reducir esto un poquito. Fijaros que aquí tengo la rúbrica de evaluación y, pues por ejemplo, me parece que el lenguaje verbal es muy apropiado. Bueno, fijaros que simplemente con ir seleccionando los criterios también podría ver los descriptores, ¿vale? Si tengo duda de cuál es el correcto, ¿vale? Es decir que puedo ver los descriptores o si ya me los he de memoria, basta con que vaya seleccionando los distintos niveles de logro de la rúbrica del trabajo que me ha entregado mi estudiante, ¿vale? Es decir que puedo verlo desde aquí o simplemente puedo calificar y fijaros que automáticamente va poniendo, va modificando los puntos de la rúbrica y automáticamente, fijaros que lo va editando. Pero es que lo bueno es que yo que estoy calificando sobre 100 automáticamente me hace la transformación de los distintos criterios. Se ve perfectamente, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, yo puedo ir pinchando por aquí y me va calificando o puedo simplemente ir pinchando en los distintos cuadritos de la rúbrica en base a lo que yo considero que corresponde al trabajo que me he entregado. Le doy a devolver y automáticamente le estoy devolviendo la calificación. ¿Cómo lo voy a ver como estudiante? Pues ahora cuando yo actualice mi trabajo, fijaros que estoy viendo que mi profe, perdón, mi profe me dice que en el lenguaje verbal y no verbal me ha puesto la máxima calificación, en el contenido de la explicación de la exposición me ha dicho que es un aceptable, aquí me ha dicho que es bueno, en este criterio me dice que es excelente y en este criterio me dice que es bueno. Y yo aquí directamente podría abrir para ver exactamente cuál es el nivel de logro que mi profe considera que he tenido. Con lo cual veis que, tanto como estudiante como en el perfil de profesor, la calificación con la rúbrica es muy sencilla. Lo habéis visto, ¿verdad? ¿Vale? Si yo quiero reutilizar una rúbrica, pues simplemente voy a crear, voy a poner una tarea, voy a poner un título a la tarea y aquí en guía de evaluación lo que voy a hacer es reutilizar una guía de evaluación, voy a elegir esta, le voy a dar a seleccionar y automáticamente la tengo aquí, una rúbrica de evaluación que he creado anteriormente en otro trabajo y fijaros que me permite editar esta guía de evaluación para que yo la haga a mi gusto. Puedo añadir aquí criterios, puedo eliminar un criterio o puedo modificarle la puntuación, ¿vale? Puedo editar aquí los puntos, ¿de acuerdo? Es decir que es una forma muy sencilla de poder editarlo. ¿Vale? En este caso voy a descartar el borrador. Bueno, pues como veis, profes, es muy sencillo utilizar la guía de evaluación. No necesariamente tenemos por qué coger las mismas puntuaciones, sino que yo sobre la marcha puedo ponderar de manera distinta distintos criterios. Basta con que les otorgue distintos puntos porque luego Classroom es muy listo y lo que va a hacer es adaptar la baremación de estos puntos, la va a adaptar a la calificación sobre 10 o sobre 100 que yo haga de la rúbrica. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya resultado de utilidad y que podáis calificar fácilmente utilizando la rúbrica. El próximo vídeo os explicaré cómo exportar e importar rúbricas. Muchas gracias, profes.